Le prenden fuego a una camioneta en la colonia Solidaridad de Chetumal. De acuerdo a testigos, los bomberos lograron sofocar el incendio que se registró en una camioneta tipo BAM en la colonia Solidaridad. Aunque aún no está confirmado, se sospecha que una persona pudo haber intentado incendiar la unidad debido a que no estaba en marcha y al parecer llevaba días estacionada en el sitio. Los hechos ocurrieron en la calle Tiozucco con 24 de noviembre de la colonia Solidaridad. Para Canal 10, Jimmy Palomo.